A. A. Amar. B. Bailar. Bailar. C. C. Casa. Casa. D. D. Deporte. Deporte. E. E. Elefante. E. F. F. Familia. G. Gato. Gato. H. 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 Hambre. Hambre. I. I. Inglés. Inglés. J. J. Jardín. Jardín. K. K. Kilómetro. Kilómetro. L. L. Lago. Lago. M. M. Manzana. Manzana. N. N. Naranja. N. 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 Niño. Niño. O. Oso. 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 P P Perro Perro Q 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 u, u, uña, uña, uve, uve, verano, verano, dobleu, dobleu, whisky, whisky, x, x, xilófono, 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 y, y, yate, yate, z, z, zanahoria, zanahoria.